¿Está? ¿Entonces? De YouTube ¿Aquí qué? Me he dejado la camarita aquí ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? Bueno, aquí está Un cuadrito que... No sé qué se llama ¿Qué fue? ¿No lo he conseguido? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí está un cuadrito? Bueno, aquí estaba jugando ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Por qué es complicado? ¿Qué fue? ¿Señaré otras cosas? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Aquí? ¿Es un cuadrito muy chido? ¿Aquí está mi casa? ¿Mi casa? ¿Mi perro? ¿Mi perro? ¿Mi perro? ¿Y mi cuarto? y bajamos mis celditos, mis vacas, mis pasos y todos el mar son los que me tiran muy pequeñitos que no son un pozo pero aquí esta es la M1 son los edificios aquí esta el otro trabajo y aquí es otro trabajo si quieres si quieres si quieres encontrarlos se vende esta casa solo, solo metes a este juego y nos encontramos también te pueden conocer bueno si podemos entonces aquí esta su casa si quieres entrar aquí esta su mesa sus bolsinas y su cuarto y aquí subimos subimos y aquí esta su cuarto una mesita mas grande y aquí esta su cuarto si quieren ver la siguiente feria que termine hasta Dios esta su cuarto ya hasta Dios hasta Dios las 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 las